Acá en directo de Valencia, Estado Graobo, Juan Guaidó, se encuentra realizando su recorrido por el Boulevard Constitución. Esto es el sitio que conduce la avenida Lara hacia la Sedeño. Acá Juan Guaidó comienza a entrar en los comercios y las personas salen a celebrar su llegada, su arribo a la ciudad de Valencia. Son miles de personas, como pueden apreciar en nuestras imágenes, quienes se han hecho acto de presencia en la ciudad de Valencia. Vamos a intentar hacer un poco, un paneo para que la gente pueda observar las miles de personas que recorren la avenida Constitución y comienzan a entonar al unísono el nombre del líder de la oposición, el cual, al bajarse de su vehículo en carácter exclusivo, nos comentó que continuaba con su ruta inalterable del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Igualmente, Guaidó, a la pregunta que le realizáramos sobre si llegaría a la Plaza Bolívar de Valencia, nos contestó, ojalá nos escuche el oficialismo a nuestra llegada allí. Así que mantiene inalterable la ruta, pese a la situación que se vive en la Plaza Bolívar, pues la llegada de Guaidó ha sido acompañada de miles de carabueños que lo esperaron en la avenida Lara de Valencia y además hicieron su arribo en directo hacia la avenida Constitución, pasando por la estación del metro y llegando hacia la ruta que en este momento se traza a la Plaza Bolívar de Valencia. De Valencia, Estado Carabobo, Juan Carlos Colina.